Vamos a empezar, y vamos a empezar con lo que está pasando en Murcia, porque López Miras le dice a Vox que sus votantes no entenderán que fracase esta investidura. Vamos a ver el siguiente vídeo. Para los ciudadanos de esta región, el Grupo Popular aspira a poder alcanzar numerosos acuerdos con Vox. La mayoría de los ciudadanos nos los piden, y estoy seguro de que podré contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Vox para aquellos asuntos que resulten de interés general. Pondré todo mi empeño en garantizar la gobernabilidad durante la legislatura, tomando como base la voluntad de entendimiento ya expresada, que será siempre precedida de una actitud generosa por mi parte. Pues la verdad que no se le entiende mucho al señor Miras. Lo normal es que se llegue a un acuerdo de investidura. Lo normal es que, por ejemplo, lo hubiera cedido la presidencia del Parlamento de Murcia, lo hubiera mejor incluso incorporado en el gobierno, pero pedir los votos de un partido que no es el suyo, por las buenas, por el simple hecho de pedirlos, pues no tiene mucho sentido. Y además, sobre todo, es que hay que gobernar durante cuatro años. Y esos cuatro años, ¿qué pasa? ¿Que los primeros presupuestos se van a quedar sin aprobar? ¿Por qué no tienes un acuerdo de gobierno con el partido de Santiago Abascal? Tenemos al otro lado de Escaia, don Roberto Centeno. ¿Cómo está, don Roberto? Pues iba a decir alucinado, pero la verdad es que el señor Miras, que tiene una historia detrás de él y la propia comunidad autónoma, que tiene otra historia detrás de ello, tampoco es que me sorprenda demasiado. Solo digo que si está seguro de que va a pactar con vos a base de que le den los votos gratis et amores, estás apañado. Porque, don Roberto, vamos a ser objetivos en este caso. Yo no pertenezco a ningún partido político, pero si yo fuera el señor Miras, lo que intentaría llegar es un acuerdo con el partido de Santiago Abascal, no solo para que me invista en presidente, sino para poder gobernar durante cuatro años, porque si no, ¿qué va a pasar en Murcia? Si tienes un enfrentamiento, si tienes enfadado a vos, a PSOE y a Podemos, no vas a poder aprobar ninguna ley. ¿Por qué no se aplica el sentido común, que es el sentido que muchas veces le faltan a estos políticos, y empiezan a hablar? Porque lo de Murcia puede ser casi como un auténtico cáncer, entre comillas, incluso para el señor Fijó y para los resultados de 23 Jotas, si esto sigue así, ¿no? Bueno, se lo voy a explicar, don Jesús Ángel, y también a nuestros queridos telespectadores, para que entiendan la razón de la sin razón. Murcia lleva el PP gobernando más de 30 años, más de 30 años, y Murcia es un nido de corrupción, como no se imaginan, con el que hay que acabar. Y si estamos, ¿hay alguna posibilidad de llegar a salir alguna vez de esta casa del enocinio, como es hasta ahora? Entonces, ¿por qué el señor Miras no quiere gobernar solo? Porque quiere seguir con el sistema de corrupción, que es alucinante. Miren ustedes, hay 83.363 empleados públicos, que no funcionarios, porque la mayoría son a dedo, en Murcia. En la época de Franco, en el año 75, había 18.000, y ahora hay 83.000. Hay 121 empresas públicas, y ahora quieren declarar al mar menor, como lo quiere Podemos, una institución, digamos, como una empresa pública más. Es lo mismo que si los alemanes quisieran que el RIN fuera también una empresa pública. Pero claro, esto tiene su explicación, porque ahí, si la declaran una especie de empresa pública, van a meter una legión de enchufados. Pero luego, vamos a ver, queridos amigos, están las matemáticas. Este caballero, por decir algo, que ha tenido una historia de traiciones, como no hay otra en España, porque este pactó con Vox que iban a gobernar con ellos, pero luego salieron unos traidores de ciudadanos, que yo lo viví eso muy en primera persona, y entonces mandaron a Vox a hacer gárgaras, por lo tanto es una persona de la que uno no se puede fiar, en absoluto. Es la última persona de España de la que te podría fiar, el señor Miras. Entonces, este señor, por otra parte, de matemáticas anda muy flojo, porque resulta que él tendría dos tercios de los votos para tener la mayoría, y un tercio lo tiene Vox. Claro, él hace otra cuenta, dice, hombre, si solo son dos votos. Dice, no, 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 solo son dos votos, no. Tú tienes que ver la totalidad de votos que tú tienes y la totalidad de votos que tiene Vox. Y de la totalidad de votos son dos tercios los que tú tienes y un tercio lo que tiene Vox. Por lo tanto, a Vox le corresponde un tercio del gobierno de esa desgraciada comunidad autónoma que la han expoliado de norte a sur, de sur a norte y de arriba a abajo, que es lo que quiere seguir haciendo. Pues mira, tú puedes tener los votos que quieras, pero te faltan dos porque no tienes el 50, para gobernar tú solito, tienes que tener el 50% de los votos más uno. A ver si te enteras, miras. Y no lo tienes porque te faltan dos, contados como tú lo cuentas, y contados de verdad porque hay dos tercios de los murcianos que te han votado a ti y un tercio que le han votado a vos. Si vas a unas nuevas elecciones, lo que no entenderían los murcianos es que te quedarás tú solito gobernando otros cuatro años y siguiendo con ese nido de corrupción único en España que es la comunidad de Murcia. Eso sí que no lo entenderían los murcianos. Yo no sé si tienes la culpa tú o tienes la culpa Feijó o tenéis la culpa los dos. En el tema del agua, que es clave para esa región, el señor Feijó no tiene política del agua, porque si habla de, por ejemplo, de Castilla y León, tiene una política del agua, pero si habla de Murcia es otra política distinta del agua y si habla de otra región, otra política distinta del agua. Es decir, que no tiene política de agua en absoluto. Pero ya te adelanto una cosa y los adelanto a todos los telespectadores. Vaya terminando, don Roberto. Vox no va a pactar si no se le da la parte de gobierno que le corresponde. Y la parte de gobierno que le corresponde, señor Miras, es un tercio porque tú tienes dos tercios de los votos y él tiene un tercio. Dice, bueno, pero a mí con dos ya me bastaría. Que no es así como se hacen las cuentas, Miras. Bueno, tú sí. Queda muy claro, don Roberto, su opinión. Y la verdad que efectivamente Vox ha dicho que si no entra en el gobierno no va a haber investidura. Esperemos que esto se solucione antes del día 23 y que no haya elecciones. No es mi opinión. Es que esto son matemáticas. No, no, por supuesto. Pero si es que además es evidente. Si Vox no la apoya no se puede investir presidente, don Roberto.